No va a... ...que está haciendo contería. No, no, no. A ver, a ver, a ver. La calle ya está pasando una tía. Jajaja. ¿A qué hacer? ¡Vaya! ¿Por qué no me da la gana? No, papá. No, 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 no. Ellos no les pasan nada. Mentira. Mentira, hombre. No, no, no. Mentira. Ha salido un callejero, ¿eh? ¿Has visto? Es Julio, ¿no? Sí, yo soy... El rayado, claro. No, pero no es la época, no es la época de la naranja. No, ahora mismo no es la época de la naranja. No, no es la época de la naranja. Es que estos no son naranja, son verdes. No, pero la otra vez compramos, aunque sean verdes, por dentro son nada. De verdad, de verdad. Nosotros vinimos bienes pasados. Nosotros vinimos bienes pasados a esto. Deja un poco acá y yo lo vea por dentro. Vamos, vamos. Es un poco, no es una vez Site. Ya tiramos al cine. Ya tiramoslo. Sí, vamos asyamos todos. ¡Ahza, y, vamos! En el ritmo, vamos a tal. Ser mindigas, mira. Lo第一個. Está perfecto. y hoy papas, no comí papas papas, 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 papas son buenos, son buenos muy bien ¿lo vamos a uno o lo vamos a uno? esto por tener en el estuario no tiene cáncer ahí aquí hay cuatro ahí está ahí está vamos a ver el tamaño no voy a dar un duro los cabrones vamos a dar name duro ni duro que más avion zou se viven aquí una otra corría se va también nos entrevistaron otro canal yo no sé cómo se llama es como es de ese canal es un cara muy rap las zetas Gracias por ver conmigo. Nosotros venimos, ya vendremos la semana que viene a otro, Julio, hoy hacemos otra comprita. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.